Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 17 de junio de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos más noticias sobre Francia, criptomonedas en Venezuela y un interesante caso legal en Estados Unidos que involucra nada menos que limonada. Esta mañana los mercados están mixtos antes de los discursos esta semana de varios miembros de la Fed. Los mercados en Francia experimentan una recuperación tras las fuertes bajas de la semana pasada luego que la líder de extrema derecha Marine Le Pen dijera que no intentará expulsar a Emmanuel Macron si gana en las próximas elecciones legislativas. Se suman más visiones optimistas con respecto a las acciones de Estados Unidos. Goldman Sachs elevó su objetivo de fin de año para el S&P 500 a 5,600 puntos. Por su parte, Evercore lo elevó a 6,000, un 10% por encima del cierre del viernes. Citigroup mejoró su recomendación para las acciones estadounidenses a sobreponderar. Datos decepcionantes desde China. La crisis inmobiliaria en el país se agravó en mayo y provoca nuevos pedidos de más ayuda gubernamental. La producción industrial en China, que ha mantenido el crecimiento, estuvo por debajo de lo previsto. Pasando a América Latina, vamos a Venezuela. Activistas y analistas políticos venezolanos piden sanciones más duras e investigaciones sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro está utilizando criptomonedas para eludir restricciones internacionales. Chain Analysis, una firma de datos de blockchain, afirma que las agencias gubernamentales transfieren regularmente cantidades significativas en los tokens. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora tiene la facultad de ofrecer algunos indultos directamente, esto según Bloomberg Línea. Según sus críticos, esto puede erosionar el sistema de controles y equilibrios de la nación. En Argentina, los trabajadores del sector de petróleo y gas iniciarán el martes una huelga de 48 horas que podría afectar la producción en la zona de Vaca Muerta. En Perú, el crecimiento económico superó ampliamente las expectativas de los analistas en abril. Este repunte se conoce tras la sorpresiva decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés en 5,75% la semana pasada. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petros anota un triunfo. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de reforma pensional. La ley aumenta drásticamente el papel del Estado en la provisión de pensiones. La agencia Reuters informó que, según una fuente de gobierno, el ministro de Minería de Arabia Saudita planea visitar Chile en julio para discutir potenciales inversiones en litio. Como comenté al principio, vamos a hablar de limonada. La cadena de restaurantes en Estados Unidos Panera Bread enfrenta un problema legal por un tipo de limonada que lanzó recientemente al mercado y que es una señal de alerta para muchos otros restaurantes. Daniela Sirtori cubre la industria de restaurantes desde Chicago para Bloomberg News y nos cuenta más. Últimamente la empresa pues no ha crecido tan rápido como sus competidores y decidió lanzar una línea de productos que se llaman Charge Lemonades. Prácticamente son limonadas con mucha cafeína. Entonces, la oferta fue muy exitosa, pero también ha resultado en demandas por parte de familias de varios clientes que dicen que las personas que tomaron estas limonadas resultaron heridas. Una de las personas, una de las familias que está demandando a Panera es la familia de Sarah Katz, que tenía un problema de corazón y desafortunadamente falleció. Y la familia dice que tuvo que ver con la limonada de Panera. Daniela, ¿en qué estado de avance están estas demandas contra Panera? Las demandas todavía están en progreso. Panera dice y ha respondido que sus productos no tienen nada que ver con lo que sucedió, que la muerte de Sarah Katz no tiene nada que ver con sus limonadas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que este producto Panera lo lanzó porque quería crecer, porque quería demostrar que podía ofrecer productos que le interesaran a clientes jóvenes. Y la empresa hace varios meses dice que quiere hacer una oferta pública de acciones y quiere demostrar que sí puede competir en este ambiente. Daniela, con estos productos cargados de cafeína, ¿qué está haciendo Panera y otros restaurantes? ¿Qué están haciendo con estos? Este tipo de productos sí se han vuelto muy populares en muchas cadenas. Starbucks anunció que va a lanzar uno. Dunkin Donuts tiene uno parecido. Pero Panera, de hecho, dejó de vender su producto en mayo. Nosotros reportamos que ese iba a ser el caso y lo reemplazaron con otras ofertas que no tienen cafeína. Pero sí estamos viendo que en la industria en general siguen siendo muy populares este tipo de productos. Y para terminar, buenas noticias para el estudio Pixar. La película Inside Out 2, conocida como Intensamente 2 en América Latina o Del Revés 2 en España, recaudó 295 millones de dólares en todo el mundo. El mejor fin de semana de estreno de una película animada. Eso es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, ve al Newsletter 5 Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.